Enganches, cambetas, así comienza la fiesta Amores se enfrentan a sudar la camiseta Astucia, proezas, este partido comienza Tu mente se inquieta y empieza a gritar Más fútbol para todos, hoy se grita como un gol Más fútbol para todos, comenzó la diversión Canciones que alientan aplausos, gritos, protestas Jugadas, tarjetas, el campeonato no espera Amores, potencia, todo en el campo se deja Buen gusto, destreza y nuestro equipo va Más fútbol para todos, hoy se grita como un gol Más fútbol para todos, comenzó la diversión Más fútbol para todos, nuestro equipo es el mejor Más fútbol para todos, el equipo es el mejor Más fútbol Centro 3 es medio gol 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 Centro 4 es medio gol Centro 4 es medio gol